Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RT Noticias. Estamos listos para presentarles todos los detalles de la información de hoy. Nicolás Petro ha asegurado ante la justicia colombiana en el proceso que se recibe por presuntamente ingresar dineros irregulares a sus arcas personales y también a la campaña del presidente Gustavo Petro que los recursos entregados aparentemente por personas vinculadas con narcotráfico sí habrían ingresado a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, reveló este jueves ante la Fiscalía General de la Nación que sí recibió altas sumas de dinero irregular para él y su exesposa, Day Vásquez. Asimismo, añadió que parte de esa plata también terminó en la campaña presidencial de su padre en el año 2022. Según el ente acusador, éste admitió que el dinero fue aportado por tres hombres presuntamente vinculados al narcotráfico y al contrabando, entre ellos Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, Alfonso El Turco Izalca, investigado por Netzo con el paramilitarismo, y Óscar Camacho, un empresario de Cúcuta, norte de Santander. De esta manera, se comprometió a aportar las pruebas relevantes y a renunciar a su cargo como diputado ante la Asamblea Departamental del Atlántico. Por su parte, el ente señaló que con las revelaciones de Nicolás Petro podrán abrir nuevas líneas investigativas y que en ese caso de que se involucren personas con fuero, compulsará copias a la Corte Suprema de Justicia o a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Estudiantes bloquearon en horas de la mañana de hoy la vía a Los Brasiles en sector de San Diego y Codasi con el fin de llamar la atención. Estudiantes, padres de familia y comunidad en general bloquearon la vía hacia el corregimiento Los Brasiles, jurisdicción del municipio de San Diego, Cesar, la mañana de este jueves 3 de agosto. De acuerdo a la información suministrada por la comunidad, las manifestaciones obedecen a una serie de inconformidades relacionadas con la falta de transporte escolar para que los niños y niñas puedan recibir sus jornadas académicas en la institución educativa Nueva Flores y Los Brasiles. Rosa María Cadena, quien es una líder social del sector, señala que buscan con estas manifestaciones pacíficas una pronta respuesta a los problemas que los aquejan. Estamos haciendo esta protesta pacíficamente con el fin de que nos solucionen el transporte escolar de nuestros niños. Aquí lo único que queremos es el transporte y el alimento escolar. Nuestros niños merecen respeto, mencionó. Frente al tema, el secretario de Planeación e Infraestructura, William Vaquero, manifestó que son limitados los recursos que tienen para contratar el servicio. Sin embargo, están prestos a solucionar el problema. Son pocos los recursos que hay para contratar el transporte escolar. Normalmente, el ente departamental nos hace unos aportes, pero en este semestre no fue posible. Es por eso que estamos limitados para contratar, mencionó el funcionario. Asimismo, detalló que la idea es que puedan concretar una mesa de diálogo y dirigir los temas que están aquejando a la comunidad, escuchando sus inconformidades y así poder avanzar en las soluciones. Es de anotar que estas manifestaciones se han presentado en los últimos días en el departamento del Cesar. Es así, como en horas de la mañana del martes 1 de agosto, la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Agropecuaria del Corregimiento La Victoria de San Isidro, jurisdicción del municipio de La Jahuadibirico, Cesar, bloquearon la vía por falta del fluido eléctrico y agua potable, por lo que se esperan mejores garantías para la comunidad estudiantil. Hay preocupación entre las autoridades por la situación que se ha presentado en el país en donde ya han asesinado a algunos policías. El hecho más reciente ocurrió ayer en el departamento del Huila. Una policía fue asesinada. Aquí salimos a las calles a preguntar qué preocupación hay frente al tema del supuesto plan pistola que se ha conocido a nivel nacional. Es completamente lamentable que esos hechos estén ocurriendo, pero sin embargo, creería yo que son las autoridades las que nos deben garantizar a toda la comunidad nuestros derechos. No puede ser que en una cultura como la nuestra seamos tan violentos que grupos armados se toman la ley ofreciendo que nuestros policías, que son nuestros guardas, que son la gente que realmente se sacrifica su vida por nosotros, los que nos cuidan, estén ofreciendo dinero o pistolas o armas a cambio de la muerte. Eso no es factible. Esto no es una civilización. Esto no son seres humanos. Esos son gente que no merece estar en nuestra civilización, en nuestra sociedad. Son la corrupción total. Es el mal que no es aceptable bajo ningún punto de vista social. Me parece terrible el hecho de que estas bandas criminales, bandas criminales quieran promover la violencia a través de más violencia y atentar contra las fuerzas públicas y alterar a la celeración público. Es una medida lamentable y de mucho cuidado esperemos que las entidades gubernamentales y de seguridad nacional pongan las cartas en el asunto. Me parece una cosa muy verraca aquí en nuestro país, Colombia. Imagínese eso que dar cuatro millones de pos por un policía no se ve sino en Colombia nomás, ¿cierto? Me parece horrible, horrible, me parece. Bueno, yo pienso que no deben de atentar contra la vida de un ser humano, principalmente personas que están al servicio del pueblo. y el objetivo principal de ellos es proteger a los ciudadanos. Son cosas que no deben suceder, porque ellos también son unos seres humanos, muy a pesar de que tengan su vestimenta, pero son los que nos acompañan, son los que nos protegen, son los que nos dan lo que nosotros realmente necesitamos. Porque es que cuando uno tiene un problema y ve a un policía en casa o en la calle, uno se siente más protegido. Entonces yo pienso que ese tipo de acciones no se deben generar dentro de la sociedad. Un conductor habría sufrido un ataque de epilepsia aquí en Valledupar y sufrió un accidente. Un fuerte accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves 3 de agosto en la carrera cuarta con 26 de Valledupar, al frente de un almacén de cadena que dejó como resultado a un hombre gravemente herido. De acuerdo a la información suministrada por parte de las autoridades, la víctima, de la que aún se desconoce la identidad, al parecer habría sufrido un ataque de epilepsia, que produjo que perdiera el equilibrio del vehículo color gris de placas LMI 585 en el que se movilizaba y se estrellara contra un árbol. Por fortuna, el accidente no pasó a mayores y fue auxiliado por la comunidad, siendo trasladado hasta la clínica Médicos, en la capital del Cesar, para recibir ayuda médica debido a los fuertes impactos. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre los motivos que ocasionaron el siniestro vial. Hacemos a esta hora nuestra conexión regional con Vladimir Mier, aquí en RT Noticias, para conocer qué está pasando en el sur del Cesar. Buenas noches a todos los televidentes de RT Noticias. Dos días lleva bloqueada esta vía donde me encuentro. Como ustedes pueden observar, pilas de arena. Pues esta es la vía que comunica el corregimiento de La Mata con el corregimiento de Ayacucho, en jurisdicción del municipio de La Gloria. Pues la comunidad de este lugar que se llama La Mata Vieja, pues exigen que se pavimenten 200 o 300 metros de vía que está afectando a esta comunidad que vive en este lugar. Pues según lo que dicen ellos, aquí han resultado personas afectadas con problemas respiratorios y problemas pulmonares. Se llega a la vía, de hecho, por diferentes motivos. Hemos llegado a tratar con diálogos con Terpel, Ecopetrol, Zenit y Solarpar. Las grandes empresas que tenemos aquí a no más de dos kilómetros, ya que por esa carretera es donde ellos transitan todos los hidrocarburos que bombean aquí de la planta Ayacucho. Ecopetrol lleva aproximadamente 50 años transitando por esta vía y ya se pueden dar de cuenta que la verdad es la contaminación ambiental, contaminación auditiva, y ellos han hecho caso sumiso a eso. La alcaldía igualmente, no tenemos un respaldo por la alcaldía, estamos prácticamente sin el respaldo de la alcaldía. Llámese también la gobernación, ya que por esta vía prácticamente transita el 80% de la economía de la alcaldía municipal de La Gloria. Y también transita también parte de la economía del departamento. Entonces el inconformismo de nosotros no es generar acá mal ambiente porque la verdad aquí el que sufre es el pueblo y también el conductor de sus tratos mulas, que ellos no tienen nada que ver, de verdad, el transportador es el que menos tiene algo que ver con estas vías de hecho que toma la población o el pueblo de La Mata Vieja. Más de 200 tractomulas o camiones cisterna se mueven por este lugar a hacer un descargue de combustible y crudo a la planta de bombeo del corregimiento de Ayacucho. Lo que esta comunidad pregunta es que a dónde se van los impuestos que todas estas empresas que son filiales de Ecopetrol le pagan al municipio de La Gloria. Pues hoy hay una mesa de concertación con varias empresas que tienen sus operaciones por aquí para ver a qué acuerdos llegan. Para RTA Noticias, desde el corregimiento de Matavieja, les informó Vladimir Mier. Comenzamos nuestra información electoral aquí en RTA Noticias, información confiable, ya estamos en cosas de la política. Nuestra invitada de hoy es Claudia Margarita Zuleta Murga, que está con nosotros aquí en nuestros estudios. Claudia Margarita, buenas noches. Bienvenida a RTA Noticias. Hola, Waldo, buenas noches. Un saludo para ti, para todo el equipo de trabajo y para toda la vasta teleaudiencia. Usted estaba como aquella vieja canción, indecisión, ¿por qué vienes a mí? Que iba, que no iba, pero finalmente decidió inscribirse. ¿Por qué decidió aceptar esta campaña política de la gobernación? Soy candidata a la gobernación del departamento del Cesar por segunda vez después de haber recorrido por más de cuatro años el departamento y estar en contacto con sus ciudadanos. Estoy aquí porque el Cesar necesita una oportunidad, porque lo importante es el Cesar, porque los sectores sociales, gremiales, productivos, la gente que quiere que a este departamento le vaya bien merece una alternativa distinta que transforme el liderazgo y que apueste por la productividad del Cesar. ¿Y cuál es el enfoque de su programa de gobierno? El enfoque de mi programa de gobierno es la reactivación económica del departamento del Cesar. Estamos convencidos para que, para quebrarle el cuello a la pobreza, que es lo que más nos agobia, es el monstruo que ataca todos los días a los cesarenses, tenemos que reactivar sus sectores económicos. Y eso de la mano de una apuesta de inclusión social, lo que significa, por ejemplo, que no permitiremos que ningún niño, ninguna niña se quede por fuera del sistema escolar. Desde el preescolar, todos los niños deberán tener educación preescolar, básica y media, y acceso directo a la educación superior, cosa que hoy no sucede. El 70% de los jóvenes del Cesar se están quedando sin educar y más del 75% están perdiendo las pruebas ICFES por educación pública de baja calidad. Entonces, es una apuesta por la inclusión productiva, reactivando nuestros motores económicos, y una apuesta por la inclusión social, que busque educación, salud y servicios básicos de calidad. A propósito de motores económicos, nosotros comemos gran parte de nuestro alimento proveniente de otros sectores del país. ¿Cómo hacemos para que se produzcan aquí en la región? El departamento del Cesar tiene un consumo actual en el cual el 80% de todo lo que nosotros consumimos en nuestra canasta básica familiar viene de Antioquia, de Boyacá, de Bogotá, e incluso de otros departamentos del Caribe colombiano. Eso es inaudito en un territorio que tiene el 63% de su extensión geográfica en tierras fértiles, lo que equivale a más de 1.400.000 hectáreas de tierras fértiles para cultivo en todos los pisos térmicos. Además de eso, tenemos un departamento que solamente está cultivando el 11% de sus tierras productivas. De manera que la apuesta de la mano de los sectores gremiales, los arroceros, los cafeteros, los ganaderos, todos los sectores productivos del Cesar, construyamos una visión de desarrollo que cultive las tierras, haga productivos nuestros campos y dé oportunidades de transformación de los productos para generar empleo. Las primeras encuestas que hemos conocido dan cuenta de que usted es una mujer cercana a la gente. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué está ocurriendo eso? Eso se da porque nosotros hemos demostrado a lo largo de muchos años en el servicio público, primero, trabajo, idoneidad, competencias verdaderas, formación, preparación y una cosa muy importante que hoy reclaman los cesarenses, manos limpias. Tengo más de 10 años en el servicio público sin una sola mácula, sin una sola tacha, sin una sola investigación, sin un solo titular de prensa que ponga en duda nuestra transparencia y nuestra probidad en lo público. Por eso creo que el Cesar, que hoy quiere la transformación de su liderazgo, que quiere un nuevo gobierno, que ya dice ya no más de lo mismo, estamos viendo en Claudia Margarita Azuleta la mejor oportunidad para dar ese salto a la productividad y a la inclusión social. Usted se ha manejado como una mujer cabeza de familia a raíz de que quedó viuda y le ha tocado criar a sus hijos. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué nos puede contar frente a este tema? Yo vivo en la realidad que viven la mayoría de las mujeres cesarenses. Nosotras somos madres cabezas de hogar que tenemos la responsabilidad de sacar adelante a nuestros hijos en un territorio que tiene pocas oportunidades, sobre todo para las mujeres. El Departamento del Cesar hoy es el cuarto en desempleo en el país, pero mientras el 15% en promedio del Cesar es la cifra de desempleo para las mujeres y lo segregamos entre hombres y mujeres, hombres tienen un poco así como el 13% y las mujeres más del 21% de desempleo. Eso quiere decir que la realidad que nos toca afrontar a nosotros, tanto en educación como en empleabilidad, es mucho más dura sin contar con la brecha salarial, lo que quiere decir que un hombre y una mujer con la misma formación gana menos la mujer que el hombre. Esa es una brecha de inequidad que tenemos que romper. Gracias a Dios, con trabajo, con preparación, yo he logrado sacar adelante a mis hijos, conozco la realidad de miles de mujeres que tienen dificultades para hacerlo y sus hijos se están quedando sin oportunidades. Por ellas, por esas mujeres que necesitan prepararse e insertarse en el mercado laboral y por esos niños que merecen no replicar los círculos de pobreza en los que han vivido sus padres es que estoy aquí y esa es mi principal visión de trabajo. ¿Y cuál es su sueño? Yo sueño con un departamento que genere equidad, que no sea una condena a nacir en un pueblo del Cesar. Esto quiere decir lo siguiente, no es justo que mientras un niño que nace en Valledupar a los dos años está en la educación preescolar y aproximadamente a los 15, a los 16 años está graduando del bachillerato en municipios como Tamalameque, Gamarra, La Gloria, los niños no tengan educación preescolar y la mayoría, lo dije antes, pierda las pruebas a ver. Y solamente dos o máximo tres de cada diez niños que se gradúan de los colegios en esos municipios tienen acceso a la educación superior. Un niño que nace en un hogar pobre se muere pobre, se hace adulto pobre. Ese es un círculo que tenemos que romper. Mi sueño para llegar a la gobernación del Cesar es generar contrabajo y oportunidades, equidad en este departamento y progreso económico que le dé capacidades a la gente de sacar adelante su proyecto de vida. Esta vez hay una gran posibilidad de que una mujer sea gobernadora del Cesar elegida popularmente, puesto hay cinco candidatas a la gobernación. ¿Qué lectura le da usted a este hecho político en nuestra región? Con mucha modestia digo, nosotros dimos el primer paso en el 2019, siendo la única mujer en una baraja de tres hombres o cuatro hombres más como candidatos. Hoy me alegra muchísimo que seamos muchas más mujeres. Es una apuesta por la participación que revela cómo nosotras hemos ido adquiriendo con nuestro trabajo espacios en la participación política, cosa que yo celebro mucho. Espero que haya un debate democrático, de altura, que deje muy en alto el nombre de la mujer cuando participa en política y espero que el Cesar tenga gobernadora, que sea sandiegana, pero de apellido Zuleta. Bueno, y para finalizar le doy 30 segundos para que diga por qué deben elegir la gobernadora del Cesar. Porque ya está bueno de lo mismo, porque en 12 años que ha gobernado una misma familia no le han dado resultados al Cesar, porque recibieron un departamento con el 52% de la gente en la pobreza y lo entregan con casi el 60% del departamento en la pobreza. Porque aquí hay que hacer valer el principio democrático, la alternancia en el poder. Y sobre todo porque en Claudia Margarita Zuleta encuentran una mujer que le genera confianza, que tiene las manos limpias, que no tiene deudas pendientes con la justicia, que tiene más de 10 años de servicio público, que conoce el Cesar, que ha estudiado al Cesar, que está preparada para gobernar, que les da garantía de seriedad y de participación a todos los actores políticos y sociales en construir juntos una visión de desarrollo que genere progreso al departamento. Claudia Margarita, muchísimas gracias por estar aquí en RTA Noticias. Que tengan muy buenas noches. A ustedes muchísimas gracias. El candidato a la Alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, aseguró que durante su proceso de inscripción en la registraduría se movió la economía local. La inscripción de la candidatura de Ernesto Orozco a la Alcaldía de Valledupar aportó a la reactivación económica de vendedores ambulantes que asistieron con la esperanza de vender los productos que comercializan diariamente. A las afueras de la sede transitoria de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Valledupar se postraron varios vendedores de cholados, bebidas, frutas y demás quienes manifestaron que sus ventas aumentaron y que sus ingresos se duplicaron tras la asistencia de más de 12.000 personas que llegaron a respaldar a Ernesto Orozco. En el plan de gobierno del candidato que es administrador de empresas y especialista en finanzas figura el apoyo hacia los vendedores ambulantes que consiste en crear unas políticas encaminadas al desarrollo económico, la productividad y la competitividad teniendo en cuenta la alta tasa de informalidad que registra Valledupar. Según un estudio realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE para el trimestre de diciembre de 2022 febrero de 2023 la capital del Cesar alcanzó un 27,4% en desempleo entre personas de 15 a 28 años. La candidata a la gobernación de Cesar Surel Hispana ha comenzado su trabajo político de caras a las próximas elecciones por el sur del Departamento del Cesar. Ella aspira por el partido Nueva Fuerza Democrática. Tras oficializar su candidatura a la gobernación del Cesar, Surel Hispana Torres inició su correría por el sur del Departamento con el fin de dar a conocer a estas comunidades su programa de gobierno el cual está estructurado bajo propuestas claras que llevan progreso y desarrollo social a la región para los próximos cuatro años. La agenda de la abogada Vallenata inició en la vereda Altos del Palmar jurisdicción del municipio de San Alberto donde compartió con los habitantes refrendándoles el compromiso por este territorio. Posteriormente se trasladó hasta el municipio de San Martín donde se reunió con comerciantes, estudiantes, campesinos y ganaderos informándoles sobre los diferentes proyectos que tiene para esta localidad. La candidata además visitó municipios como Aguachica, Gamarra, Río de Oro y González donde realizó mesas de trabajo con la comunidad en busca de consolidar un programa de gobierno que tenga una transformación de oportunidades y de inclusión social en beneficio de la región. Continuamos con la información política. Los jóvenes se tomaron la casa política, la sede política de Elvia Milena San Juan. Un grupo de jóvenes se tomaron la casa política del Cesar en marcha como muestra de apoyo a la candidata a la gobernación del Cesar Elvia Milena San Juan Dávila. A través de muestras folclóricas, cantos y pancartas, varios equipos de juventudes le manifestaron su respaldo quienes afirmaron que su experiencia en el sector público y sentido social personifican lo que representa el departamento del Cesar. Los jóvenes también destacaron la importancia de la participación de la juventud en la política y la necesidad de contar con representantes que promuevan sus intereses y escuchen sus voces como Elvia Milena San Juan. Elvia Milena es nuestra gobernadora porque tiene experiencia y va a poner el Cesar en marcha. Ante la noticia de la toma de la casa política Elvia Milena San Juan mostró su gratitud por la confianza depositada en ella y se comprometió a promover y fortalecer los procesos de participación juvenil en los municipios para que las juventudes y sus organizaciones se apropien de lo público ejerzan su ciudadanía y trabajen en la transformación de sus realidades. La candidata a la alcaldía de Valledupar María Isabel Campo ha estado en Bogotá hablando con el empresario Mario Hernández quien la entrevistó a través de sus redes sociales. El empresario Mario Hernández a través de sus redes sociales entrevistó a María Isabel Campo candidata a la alcaldía de Valledupar donde la abogada explicó las razones de por qué quiere ocupar este cargo público. La candidata inició entregando un panorama de la situación que vive la capital del Cesar haciendo énfasis en que cuenta con toda la experiencia y el conocimiento para gobernar a los vallenatos. El amor por mi tierra y porque adicional creo que es hora de que alguien llegue a cuidarla a tratarla con amor y a tratarla con decencia. Asimismo María Isabel Campo agregó que se ha venido reuniendo con los gremios de la ciudad para de esta manera recuperar la confianza en el sector público y privado de la capital del Cesar. Todo está listo para que Valledupar reciba dos grandes del fútbol colombiano el Junior de Barranquilla y el Unión Magdalena. Enseguida vengo con más aquí en esta información de RTA Noticias. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien y sucede cuando confiamos en nuestros instintos perseguimos nuestros sueños superamos fronteras límites y miedos. Enfréntate lo desconocido es hora de construir un nuevo futuro un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD Educación Virtual de alta calidad. Atrévete a innovar emprender transformar Atrévete a más www.unad.edu.co La siembra La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema así como para los seres vivos en general. Los árboles ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Durumon se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objeto de minería en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles y otra a través de nuestro plan de compensación forestal en las cuencas de la provincia de San Antonio. La compañía también pasa con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidad. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial con más saltos y emoción que nunca. Plazoletas de eventos adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo sin presentar factura de compra 15.000 pesos en efectivo es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no. Si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas que los saludos se vean mejor que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales más alegres más bonitos y sí más limpios. El Centro Cultural de la Música Vallenata un símbolo de la arquitectura moderna que brindará espacios interactivos y académicos para conocer el origen evolución e importancia del vallenato referente de la cultura colombiana ante el mundo. Todos los hacedores de Música Vallenata serán beneficiados por el Centro de Cultura de la Música Vallenata. Vamos a conservar la historia de nuestro hermoso folclore. Gobierno del Cesar lo hacemos mejor La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención calidad y servicio. Río Luna proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad cerca de las zonas más turísticas atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas sala comedor Balcón Estudio cocina en ambiente abierto alcoba y baño de servicio Río Luna proyecto inmobiliario Respetado empresario la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado más productivo y más informado igualmente le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenido en el Código de Comercio artículo 33 de renovar su matrícula mercantil acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la superintendencia de sociedades Clínica Erasmo somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano contamos con hospitalización unidad de cuidados intensivos polivalente imaginología laboratorio clínico las 24 horas y cirugía transporte asistencial básico y medicalizado visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también un gran revuelo se ha generado aquí en Bayupar por la presencia de dos equipos de la costa caribe colombiana el clásico costeño entre Junior de Barranquilla y Unión Magdalena de Santa Marta se jugará aquí en el estadio Armando Maestre Pavalló el próximo sábado los detalles los tiene enseguida Eduardo Iván Retamoso Eduardo muy buenas noches Ubaldo que tal un saludo muy cordial para usted para todos nuestros televidentes efectivamente como usted bien lo manifiesta tendremos el clásico costeño en la ciudad de Bayupar el próximo sábado el conjunto de Unión Magdalena recibe a Junior de Barranquilla en el estadio Armando Maestre Pavalló El clásico costeño del fútbol profesional colombiano que se jugará en la cuarta fecha de la liga Betplay 2 2023 se disputará en Valledupar así lo confirmó el equipo de Santa Marta a través de un comunicado de prensa donde dio a conocer que la decisión se tomó porque en la capital del Magdalena las autoridades no garantizaron la seguridad del equipo visitante lo que ellos catalogan como un grave perjuicio a los ingresos del club bueno esta es una gran oportunidad necesitamos mostrar mucha solidaridad necesitamos que los niños puedan acceder al estadio con sus padres y necesitamos un gran esquema de seguridad en el día de ayer me comuniqué con el señor alcalde Melo Castro donde enseguida se puso al tanto y necesitamos organizar todo este esquema de seguridad con la policía el ejército lo mismo con nuestro secretario de gobierno el doctor Esquivel donde vamos a darle y a garantizarle una seguridad para que todos los niños y los padres de familia puedan vivir una fiesta dentro del estadio y en las afueras del estadio Armando Maestre Paballó Unión Magdalena oficiará como local el clásico costeño se disputará en el estadio Armando Maestre Paballó este sábado 5 de agosto después de las 4 de la tarde y desde bien temprano en esta tarde muchas personas llegaron a la taquilla ubicada allí en el estadio Armando Maestre Paballó para comprar su boleta además muchas personas también ingresaron al sitio web para asegurar su tiquete e ingresar el próximo sábado a este encuentro que corresponde a la cuarta fecha de la Liga de Play en nuestro país desde las 2 de la tarde de este jueves 3 de agosto comenzaron a venderse las boletas en las taquillas del estadio Armando Maestre Paballó para el compromiso entre el cuadro de Unión Magdalena y Junior de Barranquilla partido denominado como el clásico costeño la boleta para ingresar a la tribuna occidental denominada Sierra Nevada tendrá un costo de 50 mil pesos mientras que los aficionados que deseen entrar al sector oriental que lleva por nombre Serranía del Perijá deberán pagar 35 mil pesos por la boleta además de este punto de venta para adquirir la boleta al estadio Armando Maestre Paballó también pueden ingresar a la página web www.taquiguion.co.com y a esta hora en RTA Sports hacemos contacto telefónico con Alberto Garzón es el presidente del equipo Unión Magdalena presidente bienvenido a RTA Noticias y cuéntenos cómo se dio esta posibilidad de que el cuadro Unión Magdalena jugara aquí en la ciudad de Valledupar Un saludo muy cordial a todas las personas que me escuchan bueno muy complacidos de ir a jugar a Valledupar muy agradecido con el señor gobernador del departamento del Cesar y también con el señor alcalde realmente estamos contentos porque nos abrieron los brazos y pues llevaremos este clásico de la costa en la hermosa ciudad de Valledupar a partir de las 4 de la tarde del próximo sábado 5 de agosto Perfecto ¿Qué expectativas tiene la directiva de Unión Magdalena de cara a este compromiso tan importante pactado por la cuarta fecha del fútbol de primera división en nuestro país? Bueno para nosotros es un partido muy importante toda vez que estamos haciendo ingentes esfuerzos para tener la posibilidad de conservar la categoría en la primera división del fútbol profesional colombiano y nuestra meta es ganar nuestra meta es sacar los tres puntos allá en la ciudad de Valledupar y de esta forma ir alejándonos poco a poco de la zona de descenso ¿Cómo se manejará el tema de boleterías presidente? Bueno ves como el estadio ofrece dos tribunas la tribuna occidental que se denomina tribuna Sierra Nevada y la tribuna oriental que se denomina Sierra Nevada del Perijá en la primera en la tribuna occidental el costo de la boletería corresponde a la suma de 50 mil pesos y en la tribuna oriental el costo de la boletería es de 35 mil pesos Bueno y sabemos que tenemos que disfrutar los ballenatos y todas las personas cesarenses este gran espectáculo futbolero que sin duda entregarán Unión Magdalena Junior de Barranquilla esperemos lleno total exacto pero ¿qué posibilidades existen de que la Unión Magdalena siga jugando de local aquí en la ciudad de Valledupar presidente? Bueno en este momento no puedo aseverar algo sobre 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 que trabajamos a Valledupar como una sede pero en caso que sea necesario pensar en mudarnos de la ciudad de Santa Marta yo quería que Valledupar sería una una muy buena plaza siempre hemos unido en Valledupar muchos hinque en seguidores de Dios Magdalena recordemos que Magdalena grande en aquellas épocas estuvo integrado por departamentos como Guajira Magdalena hay una relación estrecha entre ambos departamentos y sabemos y conocemos que en esta ciudad de Valledupar tenemos bastantes muy bien que era el presidente del equipo Unión Magdalena es el señor Alberto Garzón que nos acompañaba en contacto telefónico en vivo y en directo y seguimos hablando de este tema porque genera bastante expectativa en la capital del departamento del Cesar y hay que estar muy pendiente es un tema y es la seguridad se vienen integrantes de la barra del Junior de Barranquilla y de Unión Magdalena pero como está preparada la ciudad por eso hacemos contacto en estos momentos en vivo y en directo con el secretario de gobierno del municipio de Valledupar Felipe Murgas Felipe bienvenido a RTA Noticias Un cordial saludo a todos los televidentes de RTA Secretario bueno ¿qué significa para la ciudad de Valledupar albergar un encuentro de esta talla aquí en la ciudad? Creo que tenemos los escenarios deportivos importantes y además de eso adecuados para que se desarrolle cualquier evento deportivo en la ciudad además de eso contamos con todas las garantías por parte de nuestra Policía Nacional que nos hará el acompañamiento conjuntamente con el ejército para garantizar la seguridad de propios y visitantes que podamos disfrutar de esta fiesta del fútbol y que además de eso Valledupar siga siendo escenario de desarrollo deportivo de encuentros de este nivel y que nosotros obviamente estaremos garantizando que todo sea un proceso que se lleve en orden con buena convivencia y dentro del marco de la seguridad ¿Cómo está preparada la ciudad el tema de seguridad para este compromiso que genera tanta expectativa? Desde la Secretaría de Gobierno estaremos con un puesto de mando unificado en el cual participarán todas las fuerzas públicas y además de eso los organismos de socorro desde allí estaremos vigilantes ante cualquier evento que se pueda presentar además de eso hay un dispositivo especial en el cual tenemos más de 100 policías dispuestos a garantizar la seguridad tanto adentro como fuera del escenario deportivo estamos también fortaleciendo esa presencia de nuestra fuerza pública en los alrededores también del estadio con nuestro ejército nacional que hará presencia tendremos personal también de Sijín y además de eso el acompañamiento también del CTI para cualquier ante cualquier evento individualizar estas personas y ponerlas a disposición de la justicia y precisamente cómo hacer para que estos integrantes de las mal llamadas barras bravas no alteren el orden público en la ciudad de Valledupar por lo menos este sábado el propósito es que como ciudadanos vallenatos que hemos venido teniendo un buen comportamiento dentro de estos encuentros deportivos que hemos disfrutado de la fiesta del fútbol en paz y en armonía que hemos vuelto estos escenarios deportivos un encuentro familiar y además de eso social pues inmediatamente veamos cualquier tipo de comportamiento extraño dentro de alguno de estas de las barras de estos equipos inmediatamente informemos a las autoridades para que se proceda a intervenir de manera oportuna secretario el mensaje para los seguidores de cada equipo de Unión Magdalena y de Junior de Barranquilla para que no haya enfrentamiento porque sabemos que este tipo de encuentros son muy frecuentes y sobre todo cuando hay rivalidad entre el Junior de Barranquilla y Unión Magdalena como lo va a ver acá este sábado les hacemos ese cordial invitación de parte de la administración municipal para que tengamos un comportamiento respetuoso que estas personas que vienen reciban ese cariño que nosotros los vallenatos hemos sabido brindar a los visitantes y que además de eso disfrutemos de este escenario deportivo de un encuentro único y que volvamos a Valledupar o que sigamos en Valledupar creciendo como una ciudad que no solamente la apunta a la cultura sino al deporte también Secretario muchísimas gracias por este contacto por esta entrevista buenas noches un cordial saludo para ti agradecido por abrirnos siempre los espacios para que estemos en contacto con la ciudadanía y nos vemos en el estadio este sábado desde bien temprano en el día de hoy esta tarde los vallenatos se volcaron a buscar una boleta para asegurar su tiquete de cara al compromiso pues bien nuestra periodista Aliquet Pérez estuvo bien atenta fue visitó y habló con todas estas personas que a propósito también se atrevieron a dar resultados para este encuentro el día de hoy nos encontramos a las afueras del estadio Armando Maestre Paballó donde el sábado 5 de agosto se estará disputando el partido entre Junior y Unión Magdalena le preguntamos a los vallenatos que les parece que venga este equipo profesional acá a la ciudad Uy ha sido lo mejor bueno 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 yo le pongo 2 a 0 a favor de Junior si yo soy de la Unión Magdalena una felicidad 2 a 1 ganando la Unión pues en realidad es una apertura grande a la ciudad teniendo en cuenta como son dos grandes equipos de la primera categoría del fútbol colombiano un partido sin duda alguna que va a estar reñido pero diría que el marcador se va a favor del Junior una emoción muy grande ver nuestro equipo del alma el Junior jugar aquí en Bayupar 2 a 0 ganando el Junior no que que los haga el quien sea pero que sea gol excelente excelente solo Junior excelente pero la idea es que ojalá no sea la única vez que sigan que sigan que sigan que siga viniendo el fútbol profesional colombiano a nuestra tierra Bayedupar Bayedupar también merece tener equipo como han podido ver los hinchas se han atrevido a dar el marcador de este sábado 5 de agosto y esperando que Baca se reivindique 2-1 favor de Junior Inestrosa y Baca no es algo que nunca he visto aquí es que aprovechar para ver el partido de la unión contra el Junior va a ganar Junior 1-0 de Baca ahí se va a reivindicar chévere chévere importante que venga después de que perdimos el equipo de la ciudad no fácil Junior le ganamos a los de la B 2-0 doblete de Baca para que vuelva los goles alegre porque es mi Junior del alma 3-0 porque yo soy Junior ahorita una alegría inmensa una alegría inmensa sabe que siempre se nos llevaron al Bayedupar y necesitamos por lo menos tener un equipo que nos motive así sea en la B sentimos una alegría inmensa ya que nuestro equipo Bayedupar Fútbol Clus lo llevaron y hoy viene Junior el sábado con la Unión Magdalena un clásico costeño muy hermoso donde el pueblo vallenato se va a deleitar de buen fútbol es una alegría inmensa tener fútbol profesional colombiano aquí en Bayedupar los hinchas se encuentran súper contentos de que el Unión Magdalena y el Junior de Barranquilla vengan acá a la ciudad de Bayedupar ya se encuentran obteniendo su boleta aquí en las ventanillas del estadio Armando Maestre Paballo para RTA Noticias Liket Pérez con la cámara de Martín Saucedo Hablemos ahora de la selección Colombia Femenina de Fútbol porque a pesar de que hoy cayó en la tercera fecha de la fase de grupos en el grupo H del Mundial Femenino quedó de primera y se enfrentará en la siguiente instancia a su similar de Jamaica Este jueves 3 de agosto se disputó la tercera y última fecha del grupo H del Mundial Femenino de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023 La selección Colombia enfrentó a su similar de Marruecos compromiso que terminó 0 por 1 a favor del conjunto africano el único tanto lo convirtió a Nixa Latmari Alemania y Corea del Sur no pasaron a octavos de final ya que acumularon solo 4 puntos y 1 respectivamente puesto que Colombia los derrotó en partidos anteriores con goles de Linda Caicedo Manuela Vanegas y Catalina Usme El duelo de octavo de final será el próximo martes a partir de las 3 de la mañana ahora colombiana contra la selección de Jamaica De conseguir el triunfo las cafeteras pasarán por primera vez a cuartos de final de una Copa del Mundo femenina de mayores Así las cosas es necesario tener en cuenta que la única baja confirmada por ahora que tendrá el profesor Nelson Abadía es Manuela Vanegas quien acumula dos tarjetas amarillas y tendrá que cumplir una fecha de sanción Ubaldo es toda la información que tenemos hasta el momento no antes sin recordarle a todos los vallenatos que hoy ya culminó la venta de boletería de manera presencial pero a partir de las 8 de la mañana allí mismo en la taquilla del Estadio Armando Maestre Paballó se estarán vendiendo las boletas para ingresar al escenario deportivo para el encuentro que disputarán Unión Magdalena y el Junior de Barranquilla en el Estadio Armando Maestre Paballó este sábado todo en Información de Deportes ¿Por qué Gina Calderón una reconocida influencer colombiana pero además de empresaria se está metiendo está atacando Amparo Grisales? Les cuento los detalles enseguida de Comerciales Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber te cuento Entendimos nuestras promociones de Días Verdes Y en Agosto todos los días son Días Verdes con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras Recuerda en Mi Futuro y Don Campo todos los días son Días Verdes Sí solo hay una forma de que las cosas cambien y sucede cuando confiamos en nuestros instintos perseguimos nuestros sueños superamos fronteras límites y miedos Enfréntate lo desconocido Es hora de construir un nuevo futuro Un día soñamos con llevar educación para todos Hoy tenemos presencia en el 93% del país Unión Europea y Estados Unidos Somos Universidad UNAD Educación Virtual de Alta Calidad Atrévete a innovar Emprender Transformar Atrévete a más www.unad.edu.co Los sueños que nacen de la tierra Trumor nos hacen realidad En Trumor tenemos un firme compromiso con el país con las comunidades con el medio ambiente y con nuestros empleados porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente Aquí en el Colegio Confasesar Rodolfo Campos Soto el próximo 12 de agosto se llevará a cabo Expo Confasesar la vitrina de todos El evento El evento contará con más de 100 emprendimientos 60 expositores de salud y belleza y más de 50 productores del campo que harán parte de la iniciativa Canasta de Paz liderada por la Superintendencia del Subsidio Familiar Expo Confasesar la vitrina de todos Ophthalmo Piñeres es una clínica especializada en ophthalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología ofrece la super promoción del 21 al 28 de agosto 50% de descuentos en todas las consultas a los adultos mayores Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044 Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y Vitrio Visita La Paz a solo 10 minutos de Valle de Upar Prueba las deliciosas salmojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate Alcaldía de La Paz Somos Todos Martín Zuleta Mieles Alcalde El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valle de Upar para salvar vidas en la región Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Juntos por el corazón del Valle Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe Estamos Contigo Tú soñaste con estas obras Centro de Bienestar Animal Ecoparque Centro Sacúdete Plaza de Atanques Policía Metropolitana Parque Blanco del Barrio Sicarare Acueducto de Patillar Parque Poncho Zuleta El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Alcaldía de Valle de Upar Siempre adelante Señor Jaime ¿Qué me recomienda para la calidad del cabello para las uñas delines para la piel? Bueno Adelida amiga aquí en la tienda de naturalistas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10 mil miligramos de colágeno hidrolizado por porción le sirve para uñas piel y cabello pero también ayuda en las articulaciones y los huesos es un producto completamente natural se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes Cansado de no tener en que transportarse a Supergiros Cesar llega el promocional Gira y Gana con solo enviar giros nacionales podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros válido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023 Aplican términos y condiciones Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa con nuestras frecuencias cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden Sistema Cardenal Hacemos la conexión política regional aquí en RTA Noticias para conocer candidatos quienes están aspirando a la gobernación del Atlántico Al cierre de las inscripciones del pasado sábado 29 de julio en el Atlántico un total de 8 aspirantes oficializaron su carrera por la alcaldía de Barranquilla en cuanto a la gobernación fueron solo 4 Estos configuran las fichas que acomodan el tablero político para las elecciones del próximo 29 de octubre En primer lugar la administración distrital cuenta con el siguiente listado Alejandro Char por el partido Cambio Radical Luis Enrique Guzmán Chance con el aval del partido Verde Oxígeno Rigail Romero por el partido de la Colombia Humana Antonio Borges del partido Polo Democrático Hassan Fares va de la mano del partido del partido ecologista Ronald Valdés por el partido Alianza Democrática Ampliada el médico y exconcejal Harry Silva por gente en movimiento SOS Barranquilla Marco Orozco llega con el movimiento Ciudadano 1A en cuanto a la gobernación están Eduardo Verano de la Rosa con el partido Liberal Alfredo Varela por la Alianza Verde Reymundo Marenco del partido Alianza Democrática Ampliada y Claudia Verónica Patiño por el partido Fuerza Ciudadana Continuamos por el Caribe colombiano conociendo los nombres de los candidatos a gobernación de los departamentos El turno ahora es para el departamento de Bolívar La batalla por la gobernación de Bolívar comenzó formalmente desde el pasado fin de semana luego de que la registraduría cerrara la ventana para la inscripción de candidaturas El pulso en la competencia por el primer cargo de orden departamental quedó conformado por 10 candidatos 2 mujeres y 8 hombres de diversos partidos y movimientos políticos Así las cosas los candidatos inscritos ante la registraduría nacional por la gobernación de Bolívar son los siguientes Yolanda Buon Valdiris con el aval del Partido Demócrata Colombiano Meriluz Londoño del Partido Liga Gobernantes Anticorrupción Germán Viana Guerrero quien tiene el aval del Partido Colombia Humana Germán Zapata del Partido Independientes también está Luter Larios del Partido Esperanza Democrática David Múnera Cabadia con el aval del Partido Dignidad y Compromiso Carlos Ramos Pérez del Partido Ecologista Colombiano Luis Flores Agamés del Partido Alianza Democrática Afrocolombiana Zaid Adeshine quien a última hora inscribió su candidatura con el Movimiento de Salvación Nacional y Yamil Arana con el Partido Conservador y el Coabal del Partido Liberal Todos los candidatos comenzaron en firme sus campañas políticas visitando los rincones del departamento y entregando cada una de las propuestas de sus planes de gobierno para ganar simpatizantes que los lleven a ocupar la gobernación de Bolívar A la cárcel A la cárcel fue enviado un hombre en las últimas horas por aparentemente obligar a su pareja a que se prostituyera Un juez con funciones de control de garantías envió a la cárcel un sujeto identificado como Yelvis David Jiménez Campos señalado del delito de violencia intrafamiliar agravada y hechos registrados en Valledupar De acuerdo a la información suministrada por parte de la víctima durante el tiempo de convivencia el sujeto la agredió en múltiples ocasiones obligándola además a prostituirse Uno de estos ataques se habría registrado el pasado 19 de mayo cuando la fémina fue abordada por sus compañeros sentimental quien al parecer bajo intimidaciones y agresiones físicas la obligó a ir hasta su casa con el objetivo de conversar Sin embargo estando en el sitio el hombre la habría atacado física y verbalmente Asimismo intentó lesionarla en un brazo con arma cortopunzante intimidándola con una piedra para que guardara silencio de lo contrario la asesinaba Según la investigación del ente acusador una segunda agresión se presentó el 27 de mayo En ese entonces el hombre utilizó su fuerza para obligarla a regresar con él ante su negativa la golpeó en diferentes partes de la cabeza amedrentándola también con un vidrio de botella A esas agresiones se le suma que Jiménez Campos supuestamente la obligaba a consumir estupefacientes para prostituirse y entregar el dinero producto de esa actividad La captura del implicado la realizaron miembros de la Sijín de la Policía Nacional Ahora el detenido deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar agravada Denunciaron en horas de la tarde de hoy el hurto de una motocicleta en la entrada al municipio de Pueblo Bello La inseguridad sigue acechando a los cesarenses esta vez un ciudadano identificado como Álvaro Quintero denunció que fue víctima del hurto de su motocicleta cuando se dirigía desde Valledupar hacia su vivienda ubicada en el municipio de Chimichagua Cesar El hecho de inseguridad ocurrió la tarde del martes primero de agosto de acuerdo a la información suministrada por parte del hombre fueron cuatro sujetos armados que se movilizaban en dos motocicletas quienes lo abordaron exactamente en la entrada al municipio de Pueblo Bello Cesar para robarle un vehículo similar de placa CKS 87F color negro y rojo Dos personas me encañonaron me golpearon me tiraron al suelo hay hurta mis pertenencias y se llevan todos señaló el hombre de 35 años de edad que exija a las autoridades mayor control en el sector para evitar que estos casos se sigan presentando exponiendo además la vida e integridad de las personas asimismo solicita a las autoridades revisar las cámaras de seguridad por la zona con el propósito de dar con los presuntos delincuentes Nayib Bukele el presidente del Salvador se ha convertido en uno de los presidentes más polémicos pero además más populares de América Latina el presidente del Salvador Nayib Bukele es el mandatario más polémico del continente no solo el más polémico sino el más popular su popularidad se disparó con las medidas tomadas en su país en contra de los delincuentes y la construcción de una megacárcel que permite recluir a 60.000 presos una reciente encuesta realizada muestra que Bukele es el presidente de América Latina con mayor aceptación y popularidad seguido de lejos por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador el informe imagen de poder realizado por la organización directorio legislativo muestra el ranking de valoración de cada uno de los presidentes de Latinoamérica Nayib Bukele obtuvo un 90% de aprobación de su gestión el segundo lugar es para Andrés Manuel López Obrador presidente de México con el 64% mientras tanto el tercer lugar lo ocupa el presidente de Brasil Ignacio Lula da Silva con el 56% de aprobación de su gestión el presidente Gustavo Petro de Colombia se ubica en el cuarto lugar el análisis muestra que tiene un 36% de aprobación seguido por el presidente de los bolivianos Luis Arce con el 35% de aprobación de su gestión el estudio también muestra que Gabriel Boric presidente de Chile alcanza el 32% mientras que Alberto Fernández de Argentina tiene el 19% de aprobación otros presidentes obtuvieron aprobaciones más bajas tal es el caso de Guillermo Lazo de Ecuador con el 18% Dina Boluarte presidenta de Perú con el 17% de aprobación hay información sobre nuestro cuerpo de bomberos el cuerpo de bomberos de Valledupar porque niegan la suspensión de los contratos laborales el ministerio del trabajo presentó el fallo de la solicitud en la que se buscaba suspender el contrato laboral del cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar por cuatro meses la solicitud administrativa fue radicada por el comandante Alexis Petit que argumentaba problemas financieros para su operación en la ciudad lo cual desde el principio nosotros salimos a hacer toda la defensa jurídica y argullir incluso lo que dice la norma la ley 1575 en el entendido de que el servicio bomberil es un servicio público esencial que no se puede quedar la ciudad de Valledupar sin el servicio de bomberos porque sería casi como dejar ahí al borde de una catástrofe a nuestra ciudad a nuestra ciudadanía el fallo de la solicitud se dio a conocer la mañana de este jueves 3 de agosto por lo que manifiestan que reciben esta medida con gran satisfacción debido a que pese a las condiciones laborales en la que se encuentran desempeñando su trabajo este es de gran importancia para atender cualquier emergencia en la ciudad que el cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar viene reiterativamente viene sistemáticamente incumpliendo con los pagos salariales y prestacionales del cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar hoy muchos bomberos salen a atender situaciones de emergencia sin el pago de su servicio de salud eso es sumamente grave Horacio Alfonso Pava abogado de las unidades bomberiles de Valledupar señaló también que otro de los problemas que los aquejan es la poca capacidad del personal detalla que actualmente se encuentran operando con seis bomberos en horas de la noche lo que evidencia una crisis puesto que deben duplicar sus esfuerzos una ciudad de 500 mil habitantes con seis bomberos pues obviamente no va a alcanzar a atender no lo quiera Dios cuando tenga que atenderse un llamado por alguna situación de emergencia aquí en Valledupar hoy sabemos que existen construcciones en altura sabemos que en Valledupar siempre estamos propensos a vivir el tema de los incendios forestales finalmente les hace un llamado a la Dirección Nacional de Bomberos para que la crisis que atraviesan puedan ser solucionadas una nueva protesta se realizó en la sede de Colpensiones aquí en Valledupar en la mañana de hoy pensionados por invalidez que fueron revocados por Colpensiones y que trabajaron para las empresas mineras de Cerrejón Drummond y Prodeco realizaron este jueves 3 de agosto un plantón a las afueras de la entidad en Valledupar exigiendo los acuerdos pactados con la parte de la administradora estatal del fondo de pensiones ellos señalan que Colpensiones argumenta que la corte le dio facultades para quitar las pensiones pero les da facultades cuando hay evidencias graves incontrastables evidentes y le están quitando las pensiones por sospecha de fraude sin tener pruebas debido a que hemos hecho de acuerdo con el doctor Jaime Nuzán que es el presidente de Colpensiones hemos hecho de acuerdo hemos pautado y todo y en el momento nos pone a esperar una semana 15 días en ese son ya llevamos ya 6 meses denuncian que hay más de 480 personas afectadas por esta decisión varias de ellas y sus familias solo dependen de su pensión otros se han muerto o están en situaciones muy críticas en el caso mío pulmonar tengo una enfermedad catastrófica a nivel pulmonar que es la neumoconiosis lo minero del carbón y que pasa ni la ARL siendo una enfermedad profesional ni la ARL asume como tal mi responsabilidad mi enfermedad yo tengo cáncer de próstata aquí está tengo problemas neurales tengo problemas este de todos psiquiátricos y de pronto estoy resaltado aquí porque verdad verdaderamente he visto que nos escenaron soy esposa de Wilson Quintero le presento a mi esposo ya que él no se encuentra en disposición de estar aquí pero aquí estoy como esposa madre porque he sido afectada en qué al quitarle la pensión a mi esposo nos dejaron desamparados ¿por qué? porque tuve que sacar a mi hija de estudiar tuve que vender mi casa porque al quitarle la pensión quedó sin salud entonces ¿qué tenía que hacer? los mineros señalan que están reclamando lo que han construido y no le están pidiendo al gobierno que les regale nada solo confirmar los estados de invalidez de acuerdo con los cánones establecidos en la normatividad vigente bueno primero que todo al doctor Jaime Enduzano le hacemos el llamado que se fije en nosotros que nosotros dimos toda la fuerza laboral trabajando para las empresas multinacionales como Drummo Prodeco y Cerrejón que se fije en nosotros que nosotros estamos ya cansados ya estamos como quien dice que tiramos la toalla y no vemos ningún resultado también le hacemos un llamado al doctor Gustavo Petro que se apersone a esta situación que nosotros tenemos las manifestaciones de protesta contra Colpensiones también se realizaron de manera simultánea en Rihuacha Santa Marta y Barranquilla comienza la información del entretenimiento aquí en RT Noticias Johnny Depp fue encontrado inconsciente en un hotel aquí le tengo los detalles el reconocido actor Johnny Depp fue encontrado en el hotel Budapet Hungría al parecer por una sobredosis por lo que dio por cancelada su presentación junto a la banda Hollywood en las redes sociales se ha estado rumorando sobre el estado del artista algunos dijeron que se trataba de una sobredosis y otras fuentes oficiales aclararon que el actor sufrió una sobreexitación por consumo de bebidas alcohólicas los fanáticos se vieron sorprendidos al ver al artista días después dando una presentación en la ciudad de Boston donde se vio con un bastón y mucha dificultad para caminar el cantante de música vayanata Jorge Celedón conocido como Jorgito Celedón engalana la fiesta de las flores de Medellín el cantante Jorge Celedón será el artista vallenato que enganalará la feria de las flores en la ciudad de Medellín con sus éxitos el artista villanuevero deleitará a sus seguidores el cantante con más premios Grammys del vallenato estará presente los días jueves viernes y sábados en las importantes fiestas de la ciudad paisa y el día domingo hará presencia en el parque principal de la caicedonia Valle del Cauca estas fiestas se vienen desarrollando desde el pasado 28 de julio y será culminada el lunes 7 de agosto la influencer y además empresaria Gina Calderón no deja de generar polémica ahora como dicen en la calle se metió con Amparo Grisales la reconocida influencer Gina Calderón se ha aprovechado del momento en que se encuentra el tan reconocido y exitoso programa Yo me llamo para crear polémica hacia la diva de la televisión colombiana Amparo Grisales muchos años Pipe me dijo que sí Escola que no pero no me trató mal digamos añora en esta ocasión la creadora hizo un video en redes sociales en donde dijo que ella había intentado participar en el reality hace muchos años pero que Amparo le dijo cosas muy groseras la trató muy mal y por lo antes mencionado ella nunca estuvo al aire de la televisión colombiana Gina ha generado diferentes polémicas con otros personajes de nuestro país entre ellas Andrea Valdiri Aida Merlano entre otras Llegamos al final de nuestras informaciones recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y cada día creciendo más nuestra presencia en diferentes municipios del Cesar y La Guajira muy pronto estaremos en todo el Caribe colombiano somos RT Noticias gracias por la sintonía y muy buenas noches a forced a a a a a a Gracias.